El magistrado José María Armenta, el mismo que suspendió la destitución del alcalde Gustavo Petro, recibió un predio como pago por su intervención en un litigio que inició cuando estaba suspendido y terminó cuando él ya era magistrado otra vez. Julián Martínez. Silvia, se trata de un predio cuyos herederos originales valoran en un millón de dólares por hectárea, del cual le fueron entregadas 35 al magistrado Armenta, según denuncia la columna de Daniel Coronel en la revista Semana. Cuando el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta, fue suspendido en 2004 por el Consejo Superior de la Judicatura, por no declararse impedido para conocer una tutela, litigó en un pleito sobre unas tierras en las hermosas playas de Zabsurro en la frontera de Colombia con Panamá en Acandichocó, de las cuales terminó siendo dueño de 35 hectáreas, junto a su esposa Cecilia Calderón. Así lo reveló el periodista Daniel Coronel en la revista Semana que empezó a circular hoy. Se trata de cuatro predios de la hacienda La Diana, cuyo valor por hectárea se está ofreciendo en la bahía de Zabsurro por un millón de dólares. El sábado 14 de diciembre del año pasado, el magistrado Armenta se desplazó con su esposa Cecilia a la única notaría del municipio de Acandichocó para recibir 35 de las 150 hectáreas que el magistrado y su hermano rescataron para los herederos de Narcisa Navas en Zabsurro. El hermano del magistrado José Fernando recibió las 35 hectáreas por los honorarios de sus servicios profesionales en el litigio que inició el hoy magistrado José María Armenta, pero en la escritura de Acandí se dijo que José Fernando le había cedido sus derechos a... La escritura pública número 5026 del 14 de diciembre de 2013, corrida en la notaría 44 de Bogotá, distrito capital, José Fernando Armenta Fuentes transfirió su derecho a José María Armenta Fuentes y Cecilia Calderón Jiménez. El columnista también reveló que la escritura 5026 corresponde a la venta de una casa en Bogotá y no a la transferencia de los derechos del hermano del magistrado José María Armenta. Es decir que la escritura que le entrega la propiedad de las 35 hectáreas contiene un hecho falso. Aún así, la Secretaría de Planación Municipal de Acandí, dos días después de que la familia Armenta se convirtiera en dueña de esas playas, multiplicó exponencialmente el valor de esas tierras. La finca se volvió urbana y se podrá vender en metros cuadrados lo que le entregaron en hectáreas. Armenta, que se hizo célebre cuando aceptó la tutela que frenó la destitución del alcalde Gustavo Petro, ordenada por el procurador Alejandro Ordóñez, entre otras cosas porque su esposa Cecilia Calderón es directiva de la empresa de acueducto de Bogotá, entidad envuelta en la crisis de las basuras que produjo la destitución de Petro, no atendió las llamadas de Noticias Uno para conocer su versión. No le voy a dar declaración.